Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ila y les traigo un pequeñito pero súper pequeñito story time pero antes de eso no se olviden de darle like, compartir este video y suscribirse a mi canal señores que de verdad me ayuda mucho Acabo de llegar de una convención donde conocí a Tom Felton y quiero contarles cómo fue todo el proceso, por qué lo hice y todas esas cositas y dónde lo pueden ver, dónde lo pueden encontrar si eso es algo que ustedes quieren hacer Lo primero es que yo siempre voy a la convención de Denver, el Farm Expo y vi que él iba y dije, ay Dios mío, iré a verlo o no Yo pensaba que iba a ser 300 dólares por foto porque el año pasado para ver a los de Lord of the Rings para tomarse una foto eran 300 y yo no voy a dar tanto dinero, sí debo decir que amo las películas de Harry Potter pero yo no soy muy fan de los actores Primero porque ellos se han dedicado ya después a que no quiero Harry Potter y como que hablar, no sé, como no voy a decir despectivo pero como que quieren alejarse de eso Entonces con Tom Felton yo siento que es diferente, él todo lo de Harry Potter lo sigue haciendo, sigue promocionando él es un Potterhead, entonces yo dije, bueno, recuerdo que estaba hablando con una amiga y le digo, lo hago, no lo hago y cosas así y decidí hacerlo Tienen dos versiones en casi todos los Comic Con, los Expo que tú tienes o pagas por, puedes hacerlo los dos pero pagas por autógrafo que es donde van, te firman cualquier cosa que tú tengas si los manejadores de él dejan que tú te tiene una foto, una selfie, a veces pasa, a veces te dicen que no y luego está lo de esta foto, lo de la foto que te dejan, vas, es algo, un, dos, tres, tienes que ir corriendo y te tiran la foto y listo, pagas por la foto, puede ser física, puede ser que te la manden al email yo hice las dos, en total a mí me salió en 140 dólares, mientras más fotos tú pidas, o sea, más copias porque solamente es una foto que te vas a tirar, te cobran más entonces decidí hacer mi foto, hice mi filita, fue algo súper rápido, no te dejan hablar con él no puedes como llevarle cosas, no puedes llevarle regalos, no puedes hacer nada de eso el celular te dicen que lo tienes que guardar, no lo puedes llevar eso es como que, como que si tienes la esperanza de que te vas a poder grabar o tirarte un selfie con él no es así, te llaman, te vas con él, te tiran la foto y sigue el otro entonces él me pareció súper nice, no fue que hablamos porque ya le dije que no podíamos hablar nos tiramos la foto y él me dijo, yo como que te he visto antes, o sea, porque estaba disfrazada de Booba Ten y yo le dije, sí, cuando fui al baile y me fui y, o sea, un chico muy, ¿cómo se llama? muy nice, lo sentí muy nice, lo sentí una persona como alegre, feliz también cuando él estaba haciendo los autógrafos, de ahí sí lo vi, me quedaba mirándolo tú puedes como que quedarte afuera y mirar y con eso sí que no hay problema, y hasta grabar, para mí fue difícil grabarlo porque a él lo sentaron al lado de uno de los protagonistas de Back to the Future entonces siempre que intentaba grabar se ponían muchísimas chicas ahí también porque te ponen al lado de, son mucha gente que van al lado entonces hay muchas fans rodeadas dependiendo de la gente que quieran ver entonces fue difícil para mí grabar y que yo no quería estar el día entero ahí esperando tomar yo estaba disfrutando del expo entonces sí, señores, de verdad que fue una experiencia que sí les recomiendo yo ahora voy para, ahora no, verdad, voy para Comic Con y si él está ahí, o mi sueño ahora es con los hermanos Weasley que quiero una foto con ellos, me encantaría y quiero ver si la vuelvo y la consigo ya con Tom Felton lo que me gustaría es que me firmara una mochila o algo así si él va para Comic Con, pues quizás lo haga en Comic Con los precios son un poquito más caros entonces quería decirles dónde él va a estar ahora si lo quieren ver, vi que es un paquete de 500 dólares él va, yo sé que él se pone a cantar, él se pone a hablar puedes tirarte fotos, o sea, es un paquete muy completo es para LeakyCon Chicago yo les voy a dejar el link por si quieren ir, por si tienen la posibilidad porque yo sé que hay mucha gente que no sabe ah, mira, que yo tengo amigas en Texas y cuando hicieron lo de el Yuval, no tenían la menor idea entonces, para que sepan dónde pueden ir y si les conviene porque realmente me parece un paquete chulito si tú eres súper fan, si de verdad lo quieres ver estar con él todo el tiempo son 500 dólares y sí, señores, este video sé que fue corto simplemente quería contarle mi experiencia y también para que sepan dónde lo pueden ver próximamente LeakyCon Chicago y es una experiencia siento que el LeakyCon va a ser más chulo porque el LeakyCon es algo para Harry Potter específicamente entonces, es como que, no sé tu fandom completo gente que se siente igual que tú amantes de Harry Potter yo siento como que se goza más todavía no he ido a LeakyCon me imagino que el año que viene ya intentaré ir lo que pasa es que este año ya tengo muchos viajes y compromisos entonces, nada mi gente bella yo espero que les haya gustado este video y hasta la próxima ¡Adiós, tata!